de la fuga a la isla de sacrificios en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Al respecto, platicó con más deportes el director técnico de este evento deportivo, Francisco Reséndiz Guevara. Una ruta desde Nado, vamos a nadar en lo que es playa Regatas, nadan un kilómetro 900, de ahí se pasan a la transición que va a ser ahí en la esplanada del migrante, van a andar en bicicleta 90 kilómetros, que vamos a sacarlos acá hacia lo que es el Puente Morelos, la Macroplaza, Puente Morelos, Pinera, la entrada a San Juan de Ulua, y de regreso los vamos a hacer la misma ruta hasta la Avenida Martí, y regresando son 90 kilómetros los que tienen que andar en bicicleta, y de ahí se bajan de la bicicleta para correr 21 kilómetros, un medio maratón, que también se lo vamos a manejar desde lo que es del Club de Yates hasta la Avenida Martí, en dos vueltas, entrando a la escollera, a la escollera grande que está ahí donde está la esplanada del magisterio. Entonces, consideramos que para el público, para el participante, es una ruta espectacular, toda con vista al mar. Cabe mencionar que se espera una participación de más de 500 triatletas de distintas partes de la República Mexicana, los cuales tendrán que completar la ruta de este triatlón de largas distancias, es decir, 1.9 kilómetros de nado, 21 kilómetros de carrera pedestre, y 90 kilómetros de carrera en bicicleta. Para más deportes, Giovanni Morón.